de impuestos federales de esta Procuraduría. Desde octubre de 2019 fue nombrado Director General de Acuerdos Conclusivos, fecha a partir de la cual, en suplencia por ausencia, ha estado a cargo de la Subprocuraduría de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional de esta Procuraduría. Finalmente, el licenciado Alonso Leonel Sánchez de Herat es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con una especialidad en Derecho de los Negocios Internacionales y una maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de las Américas Puebla. Actualmente se desempeña como delegado en Baja California de esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. En PRODECON también fungió como delegado en Baja California Sur, subdelegado estatal en Tabasco y subdirector de Control de Quejas de Acuerdos Conclusivos en la Visitaduría General de este organismo. En la iniciativa privada, el licenciado Sánchez de Herat fungió como abogado senior en la firma internacional de LOI en las oficinas que tiene este despacho en la ciudad de Tijuana. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde a nuestros expositores y a los asistentes de las diversas cámaras empresariales y colegios de profesionistas. Para el desarrollo del webinar, les pedimos de favor tener sus micrófonos apagados y en caso de tener alguna pregunta, favor de dirigirla a través del chat, ya que al final de las presentaciones daremos atención a ellas. Para dar inicio, se cede el uso de la voz al licenciado Alonso Leónel Sánchez de Herat, quien nos va a platicar de los ejes rectores de la reforma. Adelante licenciado. Muchas gracias María Teresa. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los miembros de las diversas cámaras, asociaciones profesionales que nos acompañan. Y muchas gracias a nuestros invitados, al licenciado Daniel Ruiz de la Peña, al maestro Luis Fernando Valderas, el titular en funciones de la Procuraduría de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Y bueno, pues empezamos un poco a este análisis que vamos a llevar a cabo respecto de las reformas, pues que vienen para 2021. Y bueno, también cómo esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a través de sus diversos servicios, puede apoyarlos en caso de que sean sujetos de la aplicación de estas disposiciones que vienen a entrar en vigor ahorita en 2021. Y pues como una breve introducción, pues comentarles, bueno, quienes estamos aquí dando este curso, pues básicamente somos parte de esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que se constituye como el Ombudsperson en materia fiscal. Entonces, somos un organismo público descentralizado, no es autorizado con autonomía técnica y de gestión y proporcionamos de manera gratuita los servicios de quejas y reclamaciones, asesoría y consulta, representación legal y defensa y la mediación en acuerdos conclusivos. Y lo comento de manera introductoria porque vamos a ver cómo estos, en nuestros servicios, pues siempre buscan estar alineados con estas disposiciones, con estos cambios que vienen desde que inició su función la Procuraduría, pues siempre se ha tratado de mantener pues lo más actualizada y a la vanguardia en estas reformas fiscales que, como sabemos, pues año con año son cambiantes, ¿no? Entonces, pues nuestros servicios también se tienen que alinear a estas nuevas disposiciones y pues aquí ahorita lo vamos a ver cómo estas diversas herramientas jurídicas que ponemos a disposición de los contribuyentes les pueden servir en caso de ser sujetos de alguna de estas disposiciones que estaremos analizando esta tarde, ¿no? Entonces, para entrar en materia ya con la reforma fiscal de 2021, pues sí me gustaría hacer una introducción de cuáles son los ejes rectores, qué es lo que lleva al Ejecutivo a proponer pues esta reforma en materia tributaria. Básicamente, y como lo menciona en la exposición de motivos, son seis los ejes que tenemos aquí, que consiste pues en la simplificación administrativa y dar seguridad jurídica. Esto es dar un parámetro claro, un parámetro conciso a los contribuyentes para que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. También la modernización, que esto es muy importante porque se hace pues énfasis en el tema pues de la contingencia sanitaria que estamos viviendo y cómo pues nos ha llevado a utilizar las tecnologías de la información, básicamente pues al SAT también lo lleva a explotar más estas herramientas tecnológicas y así lo manifiesta en la exposición de motivos. Esto es pues el uso de herramientas tales como el buzón tributario, la telefonía celular, correos electrónicos, los CFDIs, todo esto pues parte de la implementación de tecnologías de la información y cómo el servicio de administración tributaria lo ha venido implementando, ¿no? Para llevar a cabo su labor recaudatoria. La gestión tributaria que creo que es una de las cuestiones también muy importantes que es el pues darle preferencia más a la gestión que a las facultades de comprobación para ejercer la la recaudación y lo vemos mucho, ¿por qué? Porque se busca reforzar la parte de la asistencia al contribuyente en diversos artículos como lo hemos visto y en especial en artículos 33, pues que realmente ahí lo que busca es ya no recargarse tanto en las facultades de comprobación para llevar a cabo una una recaudación efectiva, sino más que nada pues una comunicación con el contribuyente para promover pues el cumplimiento el cumplimiento voluntario, ¿no? La eficiencia recaudatoria también por ahí menciona un término muy interesante que se me hizo pues algo bastante interesante, una reingeniería en el la forma de que se va a llevar a cabo la asistencia al contribuyente y también hacer énfasis pues en que la gestión tributaria pues va a ser el estandarte para llevar a cabo una recaudación más eficiente. Los otros puntos pues también el combate a la corrupción y a la impunidad que pues como sabemos pues siempre ha sido un estandarte de esta administración en donde se pues se señalan diversas cuestiones como unas excepciones al secreto fiscal y pues una de las más sustanciosas que es también que desde el año pasado se ha venido reforzando pues es la lucha contra elevación y la ilusión fiscal que aquí lo vemos pues reforzada en muchas de estas figuras que vamos a ver ahorita en este webinar pues que habla de la cláusula antiabuso, algunas disposiciones en materia de devoluciones, también algunas penas, alguna tipificación de delitos que se realizan también y pues el aumento de algunas sanciones. Entonces estos son los ejes sectores y es a donde va encaminada esta reforma fiscal 2021 y pues nos parece pues muy importante compartirlo con ustedes en su carácter ya sea del sector como empresarios del sector privado o también pues como profesionistas en la materia fiscal. Entonces eso sería mi aportación, mi introducción, María Teresa. Muchas gracias. Muchas gracias delegado. Recientemente como lo señala hubo modificaciones al artículo 5a del código fiscal, en específico como señalaba a la cláusula antiabuso. A continuación el licenciado Ruiz de la Peña nos platicará al respecto. Gracias Teresa, gracias Alonso por el uso de la voz. Sí, básicamente como lo comentaba la licenciada Teresa, la cláusula antiabuso no es un tema nuevo a pesar de que lo comentábamos que no hemos tenido casos por lo menos por mi parte en aplicación específicamente de este 5a, ¿no? Ya sabemos que se ha venido declarando por parte de la autoridad diversos, en diversas facultades de comprobación y se han dictado diversos precedentes donde se declaran la inmaterialidad de una operación, que quiere decir que no existe la operación, ¿no? Para efectos de la autoridad, porque no tiene materia, vaya, o sustancia, vaya. Pero el 5a, que fue una reforma del código fiscal de la operación, una adición de ese artículo en el 2020, no lo hemos visto aplicado, por lo menos nosotros como despacho, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que no se esté aplicando, ¿no? Y haciendo un preámbulo de este artículo, les comento que cuando se adicionó este 2020, en el 2020, este 5a, se puso un candado diciendo de que este artículo donde establezca la cláusula ante el uso de considerar que no tiene razón de negocio ciertas operaciones cuyo beneficio fiscal sea mayor al beneficio económico, ponía el candado de que no procede en materia, no procederá penalmente cuando se ejecute este artículo, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, como les comentaba, ¿no? Esto no es un tema nuevo. Al final, había diferentes precedentes como este del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde estableció de que no es necesario llevar a cabo un procedimiento previo de inexistencia de operaciones del Tribunal 69, que es el, los famosos EFOS, los que realizan operaciones inexistentes para declarar, pues, inmaterial o simular ciertos actos, ¿no? Ni tampoco era necesario llevar a cabo un procedimiento civil para declarar como simulado ciertos actos, ¿no? Todo esto llevó diversos precedentes que al final llegaron a la correspondencia de junio del 2019, donde la Suprema Corte, en un precedente obligatorio que es correspondencia, declaró igual, que no es necesario llevar a cabo el procedimiento del 69, ese procedimiento complejo donde se revisan las operaciones, todas o gran parte de las operaciones de una persona que pide compromisos fiscales, no es necesario declarar inexistentes todas sus operaciones, puede ser respecto a un caso específico dentro de una facultad de comprobación, a pesar de que, en teoría, no estaba establecido en la legislación fiscal. No obstante ello, pues, como les comentaba, se agregó el 5A y el 5A es el que les comento de manera rápida, ¿no? Te decía, o te dice, vaya, el 5A del 2020 que puede declarar y re-caracterizar una operación, es decir, no darle la figura de tal, sino lo que considera la autoridad, cuando carezca de razón de negocios y va a carecer de razón de negocios cuando el beneficio fiscal sea mayor al económico. Lo que hace aquí la autoridad es eliminar una parte del último párrafo, el 5A, que era el candado que les comentaba, donde dice que los efectos fiscales generados en términos del presente artículo, es decir, de la re-caracterización, en ningún caso generarán consecuencias penales. Ahora la autoridad hace, para mi gusto, un poquito confuso la reacción, pero al final termina aclarándola en los últimos párrafos, en renglones, vaya, mejor dicho, en donde dice que los efectos de las autoridades fiscales, los efectos de las autoridades fiscales otorgan a los actos jurídicos de los contribuyentes con motivo de la aplicación del presente artículo que estamos hablando de la re-caracterización, la famosa cláusula antiabuso, es decir, no es esta operación, en realidad es esta, de conformidad con lo que determina el SAT, se limitarán la determinación de contribuciones, sus accesorios y multas correspondientes. Aquí hay una falta legislativa porque los accesorios son las multas, desde el punto de vista del artículo 5º y 6º del Código de Fiscales de Operación. Pero bueno, el caso es que termina la autoridad diciendo sin perjudicio de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudiera originarse en relación a la comisión de delitos previstos de este código. Es decir, abre la pauta a que se lleven a cabo los delitos correspondientes. Y yéndome un poquito más en materia, porque al final es un tema que ya hemos visto bastante, pero pudiera tener una consecuencia penal, quisiera comentarles en blanco y negro y de manera más rápida para darle la pauta a los demás expositores, que son excelentes. Entonces, el tema de qué pasa hoy es, qué pasa si me declaran una cláusula conforme al 5A como la caracterización de operaciones, ¿no? Pues pudiera ser acreedor de una prisión preventiva oficiosa, sí, durante un proceso penal podrías irte a la cárcel o estar en la cárcel durante ese proceso conforme al artículo 19 constitucional, porque la delincuencia organizada está dentro de los supuestos de la prisión preventiva oficiosa del segundo párrafo del artículo 19 constitucional. No obstante, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que solamente procederá a la prisión preventiva cuando estemos en el supuesto de un contrabando y su equiparable que sea calificado, que tenemos que es calificado cuando sea una defracción fiscal y su equiparable siempre y cuando sea equiparable, calificado, perdón, y cuando se realice una operación de expedición, venta, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales. Entonces, esto es importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque en materia de contrabando y su equiparable y defracción fiscal y su equiparable solamente procederá a la prisión preventiva cuando se han calificado los delitos. En materia de F-CIA2, es decir, compra y venta de facturas, esto sí no establece ninguna limitante, ¿no? Es importante, bueno, otra cosa es cuando sean más de 7.8 millones de pesos en materia de defraudación fiscal por ser la prisión preventiva, ¿no? Pero un punto importante es que se especifica que el juez debe determinar y debe calificar si procede a la prisión preventiva o no, independientemente de que lo diga el artículo 19 constitucional. Entonces, también el 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que independientemente de lo que diga el 19 constitucional, el juez debe analizar el porqué la medida cautelar que está imponiendo, es decir, en este caso sería la prisión preventiva, es la menos lesiva para el imputado, que está siendo la persona que está siendo procesada, en este caso el contribuyente, ¿no? Y, les comento, hay varios tipos de medidas cautelares. Está en el 155 la presentación periódica, exhibición de garantía, embargo de bienes, simulación de cuentas, prohibición de salir del país o de la residencia, perdón, de la localidad, sometimiento al ciudadano a ciertas medidas, bueno, a la vigilancia de ciertas instituciones, la prohibición de concurrir a determinados lugares, convivir con determinadas personas, separación del domicilio, suspensión temporal del ejercicio de sus funciones en materia de servicios públicos, suspensión temporal del ejercicio de una profesión, colocación de localizadores, resguardo en domicilio y, por último, la prisión preventiva. Es decir, el juez tiene que decir por qué no proceden las primeras 13 fracciones del 156 antes de determinar la prisión preventiva, independientemente de que la Constitución establezca que es una prisión preventiva oficiosa. Por lo tanto, pues, llegamos a lo mismo. Primero tienes que determinar si proceda o no la prisión preventiva y para que proceda o no la prisión preventiva, primero tiene que ser el contrabando calificado. ¿Cuándo es contrabando que le ha calificado? Conforme al 107 del código, que exista violencia física o moral en el ejercicio del contrabando, que se haga de noche por lugar no autorizado, que se haga por un funcionario o empleado del gobierno, que se utilicen documentos falsos o que será realizado por tres o más personas. Es muy complicado configurar esto, sobre todo también los tres o más personas. ¿Por qué? Porque la misma ley de delincuencia organizada establece que en materia fiscal no se podrá hacer el procedimiento de recabar las pruebas o evidencias por medio de intervención de las telecomunicaciones privadas. Entonces, para que pueda ser configurante un contrabando calificado va a estar muy complejo si no es que son las primeras cuatro facciones. Y en defraudación fiscal, igual. Está difícil determinarlo. ¿Por qué? Porque se tiene que utilizar documentos falsos, tienes que omitir reiteradamente la presentación de declaraciones, manifestar datos falsos en la devolución, registrar cuentos contables falsos, omitir controversias a la retenida recaudadas trasladadas. Esto sí puede ser más evidente. Paguen su IVA, paguen sus retenciones de IVA. Esto es un tema de defraudación fiscal calificada y por lo tanto presión preventiva. Manifestar datos falsos para realizar una compensación, utilizar datos falsos para acreditar y determinar contrupciones y declarar pérdidas fiscales inexistentes. Hay que revisar caso por caso. No en todos los casos procede de defraudación fiscal. No en todos los casos de defraudación fiscal procede la presión preventiva oficiosa. Y si procediera, no necesariamente de cajón, el juez de control va a obligar a una presión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque ya el presidente de la Corte donde te dice que a pesar que el 19 constitucional en materia de enriquecimiento ilícito debería de llevar a cabo un proceso en la cárcel, un proceso penal en la cárcel, no necesariamente procede porque el juez pudiera determinar que no se va a jugar del homicidio que es una persona contribuyente serio. También existe una jurisprudencia, es decir, criterio obligatorio, donde la Suprema Corte en agosto del 2000 de este año determinó que no procede de prisión oficiosa también en materia de delitos de hidrocarburos, los famosos huachicoleros. Es decir, dice, a pesar de que ese huachicolero en el 19 constitucional establezca que debes de ir en la cárcel durante este proceso, no procede necesariamente porque debes de calificar que la media cautelar es la más efectiva. Y con esto concluyo de manera rápida de que entiendo el objetivo del gobierno federal y muy justo de recaudar y en ciertos casos, en ciertos contribuyentes que sean defraudadores fiscales, muy evidentes que procede la presión preventiva, pero no necesariamente, y es lo que yo he visto en medios, como que la gente lo trae en el radar o de lo que ven en los periódicos o en la televisión, por el hecho de que tengas un crédito fiscal mayor de 7.8 millones de pesos y te procesan penalmente, vas a ir a la cárcel, ¿no? Tienen que configurarse diversos factores para que la autoridad integre la carpeta de investigación respecto a sus efectos. Entonces, concluyo por esa parte, no necesariamente hay terrorismo fiscal, hay ciertos casos, hay que ver cada caso en la medida. Por mi parte es todo. Gracias, Teresa, gracias, Alonso, gracias. Muchas gracias, licenciado Ruiz de la Peña. Muy interesante lo que nos compartió. En el área de quejas, hemos visto unas problemáticas recurrentes, lo que viene siendo la cancelación del CSD y las devoluciones. A continuación, el licenciado Sánchez de Herat nos va a platicar sobre las modificaciones a las disposiciones fiscales aplicables a estas problemáticas y cómo es que PRODECON puede apoyar a los contribuyentes a resolverlas. Posteriormente, el licenciado Sánchez de Herat también nos estará platicando sobre las reformas que pretenden hacer más eficientes las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales y, por último, de las reformas en materia de delitos fiscales que son de gran interés para la industria maquiladora. Adelante, licenciado Sánchez de Herat. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias, Daniel, por la exposición. Muy interesante ver estas consecuencias que puede tener la aplicación de esta cláusula antiabuso y, pues, en otra materia también compleja como es la materia penal, ¿no? Entonces, pues, entrando en materia ya respecto de la cancelación y restricción temporal de los sellos digitales, es un tema, pues, muy controvertido y es un tema, pues, obviamente que aquí en el área de quejas lo vemos mucho este procedimiento. ¿Por qué? ¿Y por qué el área de quejas? Porque, pues, al ser un procedimiento sumario, pues, tiene la intención de resolver esta problemática lo más rápido posible que, en este caso, pues, lo justo lo que necesita un contribuyente a quien le cancelen el CCD. ¿Por qué? Pues, por la imposibilidad de generar los FDIs a raíz de esta cancelación, ¿no? Entonces, este artículo y este procedimiento se reforman, cambia. En su momento, en el 2020, vino un procedimiento ahí, pues, un tanto que fue benéfico para los contribuyentes, pero luego cambia en diversos supuestos cuando se puede hacer la restricción temporal o no. Y también, pues, se ajustan unos plazos que también está interesante analizar esa situación. ¿Por qué? Bueno, para entender un poco la reforma de ahorita de 2021, es necesario remitirnos a los antecedentes, porque en 2020 se adiciona el artículo 17 de HBIS, el cual señala que, pues, se va a llevar a cabo un procedimiento probatorio, por así decirlo, de restricción temporal, para efecto de que el contribuyente que entre en uno de los supuestos, que ahorita también vamos a recordar cuáles son los supuestos, pues, tenga una audiencia para aportar pruebas, hacer aclaraciones, y llevar a cabo incluso diversas diligencias, como pueden ser verificaciones de domicilio y demás. Entonces, este procedimiento, pues, ya se ha venido implementando. Ahora, también esta situación, pues, le trae ese beneficio al contribuyente de que al acudir a este procedimiento de aclaración, al siguiente día le tienen que restablecer el certificado. Pero aquí, ¿cuáles fueron las problemáticas que detectó ya, incluso, pues, en este año, la autoridad, pues, ya detecta algunas problemáticas en la implementación de este procedimiento? Como puede ser que los EFOS y EDOS, es decir, las personas que presuntamente adquirieron o generaron comprobantes fiscales digitales por internet apócrifos, esto es que no hubo una operación real, pues, continuaban con esas malas prácticas durante este procedimiento, ¿no? Esa es una de las razones. Otra cuestión que tenía muy poco tiempo para valorar las pruebas, es decir, el plazo de tres días no le resultaba suficiente para hacer la valoración completa de las pruebas, muchas veces por la misma complejidad en lo que se refiere. En muchos supuestos, por ejemplo, en discrepancias de CFDIs contra lo declarado, pues, casi, casi tiene que aportar, pues, toda la contabilidad para probar esas situaciones. Hay supuestos más fáciles de aclarar, como puede ser, a lo mejor, la no localización o a lo mejor la comisión de alguna infracción del artículo 79, 81 y 83, donde, pues, simplemente se subsanaba la conducta infractora. No obstante, también detectaba que los procedimientos de restricción temporal de CFDIs quedaban abiertos de manera indefinida. Es decir, el contribuyente al que le hacían la restricción temporal no acudía a aclarar o a decir, oye, pues, no estoy en el supuesto que tú me estás señalando autoridad. Y ahí se quedaba. Pues, entonces, decían, no, pues, hay que ponerle, pues, ahora sí que un límite y ese límite fue el de 40 días, ¿no?, el plazo que ahorita vamos a ver. ¿Cuál fue la propuesta para resolver esta problemática por parte de la autoridad? Pues, que los EDOs y los EFOs no van a gozar de esa restricción temporal, simplemente, pues, ya se les va a ir directamente a la resolución definitiva. Esa es una. Otra cuestión es también modificar los plazos de tres días a diez días para que la autoridad emita la respuesta a la solicitud de aclaración y modificar para establecer un límite de 40 días para presentar la solicitud de aclaración para subsanar o desvirtuar las irregularidades. Esto es, se entendería hasta cierto, hasta cierto punto razonable, pues, que no hubiera una empresa que durara más de 40 días sin emitir una factura y no se diera cuenta que no las puede emitir, ¿no? O sea, obviamente, pues, por lo menos en un mes o no sé en qué, a lo mejor, en qué modelo de negocios que a lo mejor lo puede existir y que, pues, tendríamos que analizar ese caso en particular de que una empresa pudiera pasar más de 40 días sin emitir algún procomprobante fiscal digital por internet y de ahí darse cuenta hasta después, al día 50, que, pues, entró en una causal de restricción temporal, ¿no? Otra cuestión, bueno, aquí tenemos los supuestos. Es la omisión en la presentación de la declaración, este sigue con restricción temporal. El PAD no localizado, donde no se localiza el contribuyente en un procedimiento administrativo de ejecución, es decir, un cobro coactivo, también entra. En facultades de comprobación también que no pueda ser localizados, entra. Ya los que sacaron de estos supuestos son EDOS y EFO. Se fueron, ahora sí que, a la definitiva y ya no van a tener este beneficio del procedimiento probatorio. Otra cuestión, también, pues, que derivado de la verificación, pues, no se cumple con los requisitos del 10 del código. Esto es que no cumple con los requisitos para hacer un domicilio fiscal. O, pues, lo del ingreso declarado contra el ingreso, contra los CFDIs emitidos, que los que están señalados, a lo mejor, como un ingreso nominal, por así decirlo. Y las infracciones de 79, 81, 83, que básicamente son infracciones en materia de RFC, declaraciones y pagos y contabilidad, ¿no? Que estos son los supuestos de infracción, ¿no? Y este es cómo va a quedar el procedimiento. El procedimiento, pues, va a iniciar con una notificación de la restricción temporal que va a dejar la autoridad en el, al contribuyente. y el contribuyente puede presentar su caso de aclaración dentro de los 40 días, que ese es lo novedoso de esta reforma, que ya se establece un plazo para ir a presentar esta aclaración. La autoridad, al día siguiente, debe de establecer el uso del CCD para, pues, darle esa oportunidad de que pueda seguir facturando. Y, pues, de ahí, desde la autoridad, incluso puede, en cinco días, realizar alguna diligencia, desahogar algún procedimiento para resolver la solicitud. El contribuyente puede solicitar prórrogas de cinco días y la autoridad debe emitir la resolución respecto a la aclaración en el término de diez días, ¿no? Que es lo que nos estipula. Y luego, ¿qué pasa? La autoridad, pues, puede emitir la resolución que deja sin efectos el CCD del contribuyente y, pues, puede decir, sí, me desvirtuaste o no me desvirtuaste. Pero, ¿qué pasa si no desvirtuó esa causal? Pues, todavía está el supuesto de que establece el 17H. ¿Por qué? Pero, ¿cuál es la desventaja en este caso de no acudir en los 40 días? Pues, sí puede acudir a la aclaración que señala el sexto párrafo del artículo 17H, no obstante, continúa con el CCD cancelado y se le va a dar respuesta en un periodo de diez días y ya no de tres, ¿no? Entonces, ¿cómo los podemos apoyar nosotros como Procuraduría? La queja creo que es el instrumento idóneo para apoyarlos a través de esta vía al ser un procedimiento sumario de salvaguarda de derechos donde, pues, la autoridad, ustedes al interponer la queja, nos tienen que rendir un informe en un plazo de tres días y aquí, como sabemos, en la cancelación de sello digital el tiempo es apremiante, ¿no? Es lo principal. ¿Por qué? Pues, porque entre más tiempo pase el contribuyente sin poder emitir el CFDI, pues, más ahí va a tener una afectación en su patrimonio. Pero, a través de la queja, se pueden agilizar las verificaciones de domicilio en caso de que el contribuyente lo tengan como no localizado, ya sea en procedimiento de ejecución o en facultades de comprobación, agiliza la valoración de la documentación en el trámite de aclaración. Esto es para vigilar, pues, que se cumplan con los plazos y formalidades del 17H es decir, si bien hubo una ampliación de plazo de 3 a 10 días, pero, pues, también a través de la queja se puede vigilar que se cumpla con el plazo, porque también puede darse el supuesto que ni siquiera se cumpla con el plazo de 10 días para dar respuesta, ¿no? Entonces, la queja nos va ayudando a marcar los tiempos de la autoridad y, pues, en esa parte, pues, podemos apoyar. También, a través de nuestra asesoría, podemos presentar escritos aclaratorios, es decir, podemos presentar algún escrito para explicar el modelo de negocios del contribuyente, cuando a lo mejor la autoridad dijo que su domicilio no cumplía con los requisitos del 10 del código fiscal, es decir, que no se encontraba la administración principal del negocio ahí y necesita algún tipo de aclaración y, pues, para poderlo plantear, nosotros lo podemos apoyar, Y a través de la representación legal y defensa, que es donde nosotros estamos apoyando al contribuyente como abogados patronos, pues, también podemos impugnar las resoluciones, son plenamente impugnables, el problema es la duración, ¿no? el juicio contencioso administrativo, que, pues, dudo que alguna empresa puede estar el tiempo que dure un juicio sin emitir un CFDI, pero, pues, como un último recurso, si no es por la queja, si no es a través de una aclaración, pues, también está la representación legal que ponemos a su disposición. En devolución de saldo a favor, también, que es un tema, pues, yo creo que el tema que más tenemos en el área de quejas, el tema más recurrente en el área de quejas, las devoluciones, pues, hubo también una, varias problemáticas que detectaron la autoridad y esto también lo manifiesta en la expulsión de motivos que dice que de las verificaciones realizadas por las autoridades fiscales al domicilio manifestado por el contribuyente en su RFC, realiza una verificación cuando solicita una devolución a un contribuyente y aparece, pues, que no existe el domicilio, ¿no? Que dice, está en tal calle, Juan Riff del Alcohol 3225, lo van a buscar y nunca encontraron el domicilio y, pues, se topan ahí con ese problema de que no pueden tener certeza de las operaciones que están manifestando. O, sí se ubica el domicilio, pero quienes se encuentran desconocen al contribuyente o su ubicación, ¿no? Y aquí es importante también decir que, pues, ya este criterio, pues, lo ha venido aplicando también el Servicio de Administración Tributaria, pues, de manera, pues, así decir, un poco apartada de las disposiciones del 22 del Código Fiscal y, en virtud de ello, ya incluso nosotros como Procuraduría le hemos emitido recomendaciones, pues, está como ejemplo este criterio sustantivo que emanó esta recomendación 19-2019, donde el contribuyente que le desisten de la solicitud de devolución por no estar localizado, pues, obviamente, sale del supuesto total del 22 del Código. También, otra problemática que en juicios contenciosos administrativos, pues, le están declarando la nulidad de esas resoluciones por tener la motivación de estar no localizado, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Ejecutivo en este caso? Pues, vamos a cambiar el artículo 22 del Código Fiscal para incluir este supuesto de la no localización como una causal ya no de desistimiento propiamente, sino una causal de no presentación de la solicitud de devolución y, por consiguiente, que no hay interrupción del plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo queda este artículo? Pues, dice, se tendrá por no presentada la solicitud de devolución en aquellos casos en los que el contribuyente o bien del domicilio manifestado por este se encuentren como no localizados. Ante el RFC, cuando se tenga por no presentada la solicitud, no se considera como gestión de cobro y no interrumpe la prescripción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que considerar en esta situación? Que previo al estudio del dictamen, o sea, a ver si hay procedencia al saldo a favor, pues va a ver si el contribuyente está como localizado en el domicilio que está señalando. No constituye una negativa ni un desistimiento, esto también es importante, ya se ve una consecuencia mayor, ya es, ni siquiera la tienes por no presentada y pues obviamente es necesario estar localizado en el RFC para poder o considerar que sí estén localizados en el RFC para pedir una solicitud de devolución. Y es decir, no se considera gestión de cobro y aquí es muy importante en la situación de los saldos a favor que lleven ya desde, pues ya estén rayando en los cinco años para que les prescriba su derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo los podemos apoyar ante una presentación de la solicitud de devolución? A través de la queja es el elemento idóneo y pues ya hemos estado apoyando a contribuyentes pues a lo largo de que lleva funcionó esta procuraduría. Continuamente hemos emitido diversas recomendaciones, diversos análisis sistémicos y la queja puede seguir siendo una herramienta ante la aplicación de este supuesto de no presentación. ¿Por qué? Porque también ahí va a implicar una solicitud de una verificación de domicilio y a través de la queja pues se puede agilizar esa verificación para cuando diga ¿cuándo me van a venir a verificar? Porque necesito ya ingresar estas solicitudes de devolución y me tienen como no localizado. También vigilar el cumplimiento de los plazos ya en general del 22. Esto es los 20 días del requerimiento desde los 10 días del segundo y los 40 días para la resolución. Esto ya lo hemos venido haciendo desde ya un tiempo y lo podemos seguir manejando cada que se acerquen con nosotros. Y también buscar un acercamiento con las autoridades para revisar nuevamente la respuesta o resolución que emitieron. Ya que si ya tienen una resolución de no presentación me la tienen por no presentada pero a lo mejor ya presenté yo mi solicitud de verificación ya me verificaron ya tengo como localizado y vuelvo a presentar otra solicitud pues a través de la queja decirle oye ya está aclarada esta situación pues procede al estudio pues del fondo de la devolución y también permite aclarar las dudas que la autoridad pueda tener sobre el cumplimiento de sus obligaciones o sobre su modelo de negocios porque es importante aquí que conozca esa situación porque a lo mejor dice bueno pues se dedica a una empresa que se dedica a la exportación una empresa de maquila pues obviamente tiene que estar ahí la nave industrial a lo mejor toda la maquinaria para que está produciendo y que va a exportar y que en virtud de ello pues genera ese saldo a favor pero también pueden existir exportaciones de servicios que a lo mejor es necesario explicar cómo funciona el modelo de negocios de la autoridad y por qué no mi domicilio tiene que estar en esta parte ciertamente o con ciertas características pues también es válido llevar esto a través de la vía de queja hablando ya del aseguramiento precautorio este es otro tema ya más orientado a las facultades de comprobación que también considero importante mencionar ¿por qué? porque ya ya nos habla ya no de un aseguramiento precautorio solamente al contribuyente que se rehúse ¿no? aquí ¿cuál es la problemática que detecta la autoridad en el ejercicio de este aseguramiento precautorio? pues básicamente que desde el artículo 40 si bien señala que pueden ser sujetos de medidas de apremio como son multas el aseguramiento precautorio auxilio de la fuerza pública los contribuyentes responsables solidarios y terceros relacionados con estos que impidan las facultades de la autoridad fiscal no obstante en la parte del aseguramiento precautorio que es ya una medida especial que abarca los bienes las cuentas bancarias solo se limita a los contribuyentes los responsables solidarios y no se señala a los terceros relacionados con ellos y muchas veces ha dicho de la autoridad son ellos quien obstaculizan estas facultades pero ¿qué entendemos por un tercero relacionado? pues el proveedor a lo mejor que está enlistado y que la autoridad quiere ir a pedir la información de cómo acredita la materialidad del servicio que le prestó a un contribuyente que está auditando que está preparándose para auditar y le dice oye pues quiero ver cómo materializaron este servicio cómo se llevó a cabo cuál fue el beneficio que le otorgaste al contribuyente y pues no lo localizan no proporciona información y pues esa es la medida que puede utilizar para decirle oye pues sabes que necesito esa información para iniciar mis facultades y pues te voy a a establecer este aseguramiento precautorio también para los prestadores de servicios independientes que también es un tema ya muy recurrente estos requerimientos de información a los asimilados a salarios respecto de diversas situaciones que les piden información como su currículum vitae desde su preparación académica muchas cuestiones para ver cómo impactó su servicio profesional en la actividad del contribuyente no ese es también los que tenemos como tercer relacionados y pues es estar muy vigilantes que no se exceda este término de tercero relacionado porque puede abarcar ya muchas ya más situaciones que pueden causar consecuencias bastante graves en diversos contribuyentes que tratar de vigilar que si realmente se delimite a personas que no están cooperando con la autoridad para preparar una facultad de comprobación ¿cuál es la propuesta para resolverlo? pues incluirlo incluir a estos responsables a estos terceros relacionados en las causales de aseguramiento precautorio ahora la valoración y circunstanciación de los documentos por parte de los visitadores también es otra 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 de las reformas pues bastante novedosas y pues ya aquí había una una tesis una jurisprudencia respecto de la valoración en auditorías me estoy refiriendo más que nada a la valoración de documentación en auditorías que realiza el servicio de admisión tributaria y pues en varios que se impugnan estas auditorías y le dicen oye pues me está valorando la información el visitador y él no tiene facultades quien tiene facultades es el administrador el visitador solo se puede limitar a tal cuestión a asentar los hechos o omisiones que observen en la visita derivado de la información que proporcionen los contribuyentes y da unos términos nos da una comprensión a lo mejor de lo que se puede entender por valoración y por circunstanciación esto es por valoración entiende la idoneidad y alcance de los documentos es decir que tanto alcanza a lo mejor un contrato de prestación de servicios para acreditar o un contrato de mutuo pues de mutuo para acreditar que un depósito bancario no es un ingreso acumulable que tanto alcanza ese documento y que tanto no que es idóneo y alcanza para desvirtuar ese hecho de que en la cuenta bancaria de un contribuyente le están determinados ingresos presuntos y entiende circunstanciación pues el detalle pormenorizado las circunstancias tiempo, modo y lugar de la información proporcionada derivado pues de la comparación contra disposiciones fiscales evaluación, estimación apreciación, cálculo justo y percepción realizada por los visitadores ¿no? entonces nos da esos términos y de este esto en lo que refiere a facultades de comprobación ahora también viene otro tema que está muy dirigido también a las empresas pues que están con los programas IMEX que son de la industria maquiladora que es la presunción de contrabando aquí como sabemos y como antecedente a la reforma como antecedente de esta reforma tenemos lo estipulado en el artículo 108 de la ley odanera que señala que las mercancías importadas temporalmente por las maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizadas por la Secretaría de Economía pueden permanecer en territorio nacional en los siguientes plazos los insumos lubricantes y envases y etiquetas pues la materia prima que utilizan para el proceso productivo en 18 meses contenedores y cajas de tráiler dos años y al activo fijo pues por la vigencia que tenga en el programa de maquiladora aquí cuál fue la problemática que detecta la autoridad en esta operación o en estos beneficios que existían empresas pues que aprovechaban sus programas o que aprovechan sus programas para introducir de manera temporal mercancía sin pago de contribuciones y no retornar al extranjero no transferir la otra a pues a lo mejor otra empresa con programa IMEX cambiarla de régimen es decir a un régimen de importación definitiva una vez que termine el programa de fomento ¿no? Lo que ha ocasionado un detrimento pues en el erario público al no captar estas contribuciones de comercio exterior y pues menciona que es necesario contar con presunciones que permitan sancionar pues estas estas prácticas lesivas para el para el fisco federal ¿no? ¿Cuál es la propuesta para erradicar esta situación? Pues incluir esta causal ya está como causal de contrabando y ya tiene ya tiene un tiempo ya considerable la cuestión de introducir los insumos es decir los insumos que se utilizan la materia prima dentro del proceso productivo eso ya estaba tipificado pero no estaba tipificado el tema de la materia de la maquinaria ¿no? de la maquinaria del activo fijo y en este caso pues lo que se busca incluir en esta presunción incorporando pues la fracción 21 al artículo 103 del código ¿no? Ahora ¿qué es a lo que vamos aquí un poco? Es ¿qué podemos hacer nosotros? Si tenemos una auditoría y como lo mencionó ahorita el licenciado Daniel Ruiz rechaza que un acto jurídico tenga razón de negocios porque esta situación se tiene que hacer pues dentro de una de una facultad de comprobación esa pues esa facultad de desconocer la razón de negocios o rechaza deducciones porque un tercero relacionado se negó a proporcionar información a la autoridad revisora esto es pues con la reforma de la de la fracción tercera pues dice oye pues tú fui a compulsar fui a revisar a tu proveedor a tu prestador de servicios y no lo encontré o si lo encontré se negó a proporcionar información y pues te voy a rechazar esas erogaciones como deducción o como acreditamiento ¿no? ¿qué pasa? o que los visitadores no estén valorando de manera correcta las pruebas aportadas para desvirtuar los hechos de omisiones dentro de una auditoría pues que no la valoren de manera correcta que digan oye no alcanzó para desvirtuar no alcanzó para demostrar que era una deducción autorizada no nos alcanzó a demostrar que no era que no era un ingreso acumulable o en su caso en una revisión de comercio exterior como lo que comentábamos no se retornaron no se transfirieron de este tales tales mercancías no recordemos que también una de las causales para que se cancele un programa IMEX para que se cancele un programa de maquila pues es es que vayan al domicilio y no encuentran la mercancía que está ahí de este que está que está importada temporalmente ¿no? entonces pues ahí también igual podría surgir esa situación y pues en ese tema de este todos estos estas situaciones están muy relacionadas con facultades de comprobación y pues lo vamos a ver ahorita muy a detalle de este con lo que nos estarían platicando ¿no? sería eso María Teresa muchas gracias muchas gracias delegado ciertamente y haciendo un poquito yéndonos a lo de la cancelación de los sellos digitales y me gustaría agregar que la manera en que PRODECON ha ayudado a los contribuyentes es sobre todo para saber por qué les cancelaron el sello digital nos ha tocado ver ahí en la delegación que a los contribuyentes los traen presentando declaraciones obligaciones pagando adeudos y finalmente es otra la causal que a través del procedimiento de quejas ya se les da conocer de manera formalmente y bueno a manera de seguir con la charla esta última reforma fiscal también trajo otros cambios a la figura de acuerdos conclusivos para platicar de ello cedo el uso de la voz al maestro Luis Fernando Valderas Espinosa quien nos platicará también de los beneficios de dicha figura así como de algunos datos estadísticos de gran relevancia adelante maestro hola muchas gracias muchas gracias a todos Leonel a los invitados la verdad es un gusto para mí participar en este foro principalmente bueno dado a la a la pandemia ya que no se puede ahorita tener la oportunidad de acudir físicamente y de organizar un foro presencial bueno pues la verdad gracias Leonel por la invitación y pues por tratar de comentar un poquito lo relacionado con los cambios que ha habido a la figura de acuerdos conclusivos que cabe mencionar que pues desde el 2014 que inició la figura el 1 de enero de 2014 se han tenido pues muchos casos exitosos en esta figura ahorita vamos a dar algunas estadísticas y también con motivo de estas modificaciones hay algunas que creo que son de gran relevancia y que las debemos de tener muy en cuenta todos los contribuyentes para efecto de poder acceder a este procedimiento alternativo de solución de controversias dentro del procedimiento de auditoría y además tomar en cuenta y conocer los motivos o lo que motivó de cierta forma estas modificaciones entonces déjenme compartir la pantalla este no sé si si ya la puedan ver yo me imagino que ya ¿verdad? Sí, muy bien ¿y para qué este iniciemos propiamente? bueno pues como bien lo comentamos si nosotros analizamos la exposición de motivos que envió el ejecutivo la comisión de hacienda este junto con el paquete económico ellos señalaban el ejecutivo señalaba como una problemática que motivaba la propuesta de reforma a algunos artículos principalmente al 69C del código fiscal de la federación el hecho de que si bien es una figura que ha apoyado mucho a los contribuyentes a regularizar su situación fiscal y pues que también ha obtenido un gran beneficio de las autoridades por la recaudación que se ha logrado obtener este ellos percataban que esta figura luego era utilizada por algunos contribuyentes para alargar procedimientos y evadir el pago de sus cantidad de las cantidades que tenían a cargo eso es lo que señala la exposición de motivos digo en lo personal pues yo la verdad no estoy de acuerdo con esa situación porque en la práctica digo pues ahorita estoy encargado de esa área pero de los acuerdos conclusivos que nosotros hemos visto no niego que a lo mejor uno que otro contribuyente busque o trate de buscar precisamente la dilación en los procedimientos pero atendiendo la rectoría del procedimiento pues lo que buscamos es cuando se advierte que no hay una que no se puede llegar a alcanzar un consenso que no hay elementos suficientes para que subsista o siga en trámite ese procedimiento pues lo que procedemos es a cerrar el procedimiento este Leonel no me va a dejar mentir digo en la delegación de Baja California se lleva un número importante de acuerdos conclusivos y cada vez lo que buscamos es que que se vaya fortaleciendo más esta figura porque pues como ustedes saben no es un un como digamos no es un favor el que la autoridad hace para que los contribuyentes puedan acceder a un acuerdo conclusivo sino que es un derecho que los contribuyentes que los gobernados tienen que está consagrado en la constitución en el artículo 17 constitucional donde se prevé el derecho que van a tener los gobernados para que las leyes prevéan mecanismos alternativos de solución y eso si lo concatenamos precisamente con la disposición igual que está establecida en el mismo artículo 17 constitucional en su párrafo quinto si mal no recuerdo que señala que las autoridades están obligadas a ponderar el fondo más allá de formalismos creo que para los contribuyentes es un derecho y se representa o se refleja en una obligación que deben de tener las autoridades de atender este procedimiento a acuerdos conclusivos y partiendo de los principios de flexibilidad de celeridad de buena fe que se debe instaurar con estos procedimientos por las partes pues tratar de llegar a un consenso o un arreglo para efectuar por parte del autor un análisis una valoración de las probanzas que el contribuyente aporte y de los argumentos que el contribuyente aporte para ver si se logran desvirtuar o no las irregularidades que fueron observadas o calificadas dentro del ejercicio de facultades de comprobación este realmente lo que conllevó a esta problemática de unos mínimos contribuyentes diría unos cuantos contribuyentes que buscaban alargar los procedimientos pues daba como resultado el que ya se estableciera un límite en los plazos para la presentación de la solicitud de acuerdo conclusivo es decir ya ahorita con esta reforma lo que se prevé precisamente es establecer un plazo específico en la exposición en el proyecto original en la propuesta original el plazo que preveían era de 15 días ahorita ya no quedó así ya es de 20 días y ahorita más adelante lo vamos a comentar ahora el plazo promedio de duración o el tiempo en que en promedio se tarda el procedimiento de acuerdos conclusivos y que abarca desde la presentación de la solicitud del acuerdo hasta la conclusión del mismo ya sea con la suscripción de un acuerdo sea total o parcial o con el acuerdo de cierre del procedimiento correspondiente es más unos seis meses hay muchas veces que se tarda más hay algunas veces que se tarda menos dependiendo de las características de cada asunto en particular pero ¿qué es lo que pasa o qué motiva que el acuerdo conclusivo luego llegue a tardar más de seis meses? porque si uno lo ve a lo mejor de manera muy general como luego las autoridades nos han comentado dicen oye es que yo tengo un año para llevar la auditoría y después del año llevo el procedimiento de acuerdos conclusivos y ya de ahí voy a tener el plazo para la liquidación y eso se prolonga mucho entonces si yo inicio una auditoría en 2018 si el contribuyente decide acercarse al acuerdo conclusivo pues se va a tardar muchísimo más tiempo en que yo pueda liquidar esa es luego la idea que tiene la autoridad pero lo que no se ponen a ver muchas veces es que dentro de los procedimientos de fiscalización muchas veces nosotros vemos regularizaciones multianuales que no nada más una auditoría o un ejercicio sino varias auditorías a lo mejor que se lleguen a acumular o varios ejercicios que podemos ver hay veces que existen acumulaciones por otras auditorías que se llevan a cabo de lo que sean otras contribuciones cuando se solicita información a CNBB o se hacen compulsas o consultas a las áreas normativas cuando intervienen apoyos de áreas de prensa de transferencia que hemos tenido o algunas observaciones que en la mayoría luego se llegan a tardar por el volumen por el tamaño la cantidad de documentos que se aportan para desvirtuar y ahí tenemos que ser muy claros muchas veces la autoridad al momento de que efectúa esa calificación pues le da un tiempo ya establecido la ley para que el contribuyente pueda aportar la información para desvirtuar y en muchas ocasiones no me van a dejar mentir supongamos en una última acta parcial le dan a conocer esas calificaciones de hechos el contribuyente aporta la documentación casi rayando el plazo con el que tiene y en el acta final lo que le van a decir es si se tuvo por recibida y se va a valorar y pues ya en la liquidación te vas a enterar de qué es lo que pasa entonces ese tipo de cuestiones y que pues entendemos la autoridad no lo va a poder valorar en unas horas ni de un día para otro pues genera de cierta forma cierta incertidumbre y que obliga eso a que con la liquidación a lo mejor por un mal entendimiento de la forma de negocios de la operación o la forma en la que se aportó la documentación o la forma en la que se tenía que haber entendido o valorado la información de manera vinculada para lograr analizar la realidad de la situación pues no se no se logra entender y obligan a los contribuyentes a que acudan a medios jurisdiccionales que decirlo de paso a lo mejor y auditoría dice sí yo me tardo mucho en emitir la liquidación o en concluir el proceso de auditoría pero cuando se concluye el proceso de auditoría con un acuerdo conclusivo ahí ya se concluye de manera definitiva es decir se va a lograr alcanzar un consenso de solución de esa problemática que va a evitar el que tú tengas que acudir a un medio de defensa y eso al final de cuentas pues acorta el tiempo en el cual el contribuyente puede lograr tener una definitividad eso hablando de acuerdos que se suscriben de forma total ahora bien cuando se cierra el procedimiento porque no se llega a alcanzar un consenso o cuando se suscribe un acuerdo de manera parcial es decir solamente por algunas partidas y que no comprende la totalidad de las partidas que abarcó la auditoría en nada le afecta al contribuyente el derecho para que cuando la autoridad emita su liquidación éste pueda acudir a interponer los medios de defensa que consideren necesarios ahora en cuanto a recaudación digamos la verdad es muy bueno para la autoridad ¿por qué? porque está recaudando de manera efectiva en cash dinero sin necesidad de tener que irse a litigios o a tribunales ahorra por los dos vías una obtiene la recaudación y dos evita la erogación de gastos al estado para precisamente llevar a cabo la tramitación de los medios de defensa a los cuales el contribuyente tiene derecho de enero a octubre recaudamos esta cifra ahorita en noviembre también ha sido un año muy bueno yo creo que ahorita ya hemos debemos estar alcanzando los 13 mil 800 millones casi 14 mil millones de pesos no se han dado las cifras ahorita de noviembre tal cual pero si hemos tenido varios acuerdos conclusivos que se han suscribido por unas cantidades bastante fuertes y yo no dudo que para el cierre de año yo creo que sin problemas se va a coadyuvar con la recaudación yo creo de más de 15 mil millones de pesos mediante la figura tan solo en este año de acuerdos conclusivos realmente las solicitudes que nosotros hemos recibido al día de hoy hemos de tener yo creo que más de 13 mil 500 solicitudes ya la mayor parte 70% son de auditorías practicadas ya sea por el SAT o muchas las coordinadas en cuanto a los acuerdos de los acuerdos de las solicitudes de acuerdo que nos llegan en promedio dos de cada tres solicitudes que ingresan alcanzan la suscripción de un acuerdo ya sea total o parcial y lógicamente pues como ya comentábamos los plazos ahora para no tardarme mucho voy a entrar de lleno propiamente a las modificaciones al procedimiento de acuerdo conclusivo se centran principalmente o la modificación central importante es precisamente el establecimiento ya o el que se prevea ya un plazo con el que el contribuyente cuenta para presentar ante PRODECON su solicitud de acuerdo conclusivo esa es la principal modificación y derivado de eso también ya se establecen diversas fracciones en las cuales se precisan las causas por las cuales resulta improcedente el trámite o la admisión de la solicitud de acuerdo conclusivo entonces realmente esas modificaciones algunos conocidos algunas personas me decían oye eso no representa una disminución a los derechos humanos del contribuyente habría que analizarlo tendríamos que tenerlo en cuenta en mi muy particular punto de vista no limita sino regula establece ya un plazo genera de cierta forma certeza jurídica de cuándo procede cuándo no sin embargo en mi muy personal punto de vista existe una causa de improcedencia del acuerdo conclusivo de la cual yo creo que para muchos litigantes para muchos abogados podrían tener cierta atención respecto a y quedarían una duda de mi parte si esa situación pudiera llegar a generar alguna vulneración al derecho de acceso a la justicia alternativa no el derecho de tutela judicial efectiva sino el derecho de acceso a la justicia alternativa que consagra precisamente el tercer párrafo del artículo 17 constitucional y ahorita lo vamos a ver igual luego me preguntaban ¿se corre el riesgo de que se desincentive la figura de acuerdos conclusivos con motivo de los cambios aprobados? mi idea en mi parecer no la verdad creo que ya con esta modificación lo que hace es establecer claramente las causas en las que procede el plazo que tú tienes para presentar tu solicitud de acuerdo conclusivo y comentar aún más las ventajas que se tiene con el acceso ¿por qué? porque nosotros estábamos acostumbrados antes del 2014 antes de que existiera esta figura de acuerdo conclusivo de que cuando existía una calificación de hechos pues tú ya te tenías que esperar a la impugnación ya sea vía recurso de revocación o juicio contencioso y ver cuestiones tanto de fondo como de forma en estos medios de defensa si era recurso generalmente un litigante se iba más a recurso cuando era una cuestión evidente que no había dudas que a lo mejor la autoridad lógicamente iba a revocar que eran las menos veces pero la mayoría de las veces era porque tú requerías de cierta información es decir requerías aportar cierta documentación ciertas pruebas que si tú te fueras directamente a juicio contencioso pues ya no hubieras tenido o no podrías tenerlo y también otra de las razones por las cuales muchas veces se utilizaba el recurso era pues para generar a lo mejor también más tiempo para plantear otros argumentos cuando ya te fueras a juicio este que eso te permitía y pues lo relacionaba con la garantía ¿no? de que no necesitabas garantizar el interés fiscal cuando te atendías a recurso si no se iban a juicio y pues ya estamos acostumbrados nosotros al procedimiento jurisdiccional en el cual se resolvían las controversias suscitadas con motivo de las liquidaciones que derivaban del ejercicio de facultades de comprobación sin embargo con la entrada de los acuerdos conclusivos ya lo que se busca es ponderar el fondo porque nada más se van a analizar cuestiones de fondo de calificaciones de hechos que se hayan asentado en las revisiones en las auditorías que se ejercen conforme a las facultades que prevé el artículo 42 versiones 2, 3 y 9 del código fiscal o en los PAMAS que se inician con motivo igual del ejercicio de facultades de comprobación a las que se refieren los referidos artículos y fracciones que comenté y que ahí también es procedente el acuerdo conclusivo y ¿qué ventajas tiene el contribuyente? bueno pues una la oportunidad de que tú puedas aportar todos los elementos todas las pruebas que consideras para desvirtuar la oportunidad de tener esa incomunicación mediando la PRODECON como rectora del procedimiento para saber los motivos las causas las dudas el por qué la autoridad no te está valorando o qué no está advirtiendo de las pruebas que tú estás presentando para tratar antes de desvirtuar eso y te va a decir de manera fundada y motivada las razones por las cuales a lo mejor subsisten esas calificaciones de hechos o no ahora ¿qué ganas con eso? una de entrada con la presentación del asunto de acuerdo conclusivo sabemos que se suspenden los plazos a los que se refiere el 46A el 50 y el 67 que ahorita vamos a comentar de la modificación que hay y ¿qué logramos con eso? bueno que en un ambiente diferente al de la auditoría se pueda analizar a detalles informaciones a la documentación se puedan plantear se puedan comentar las cuestiones atinentes al proceso de auditoría con la autoridad revisora para tratar de llegar y alcanzar consensos respecto a la calificación de hechos el peor escenario del contribuyente entre el procedimiento de acuerdo es que pues no alcance consenso que se cierre el procedimiento no pasa nada pero ganaste aún así ¿por qué? porque ya supiste de manera fundada y motivada las consideraciones que tiene la autoridad para conservar o para que subsistan esas calificaciones de hechos que hizo que anteriormente antes de que tú acudieras a un acuerdo conclusivo te enterabas de eso hasta el momento de la liquidación o inclusive hasta el momento de que se resuelve el recurso cuando presentas pruebas en el recurso muchas veces y queda difícil ves el fondo ahora ¿qué puede pasar? que a lo mejor tú logres suscribir un acuerdo parcial ah bueno pues se lograron desvirtuar ciertas cuestiones se disminuye a lo mejor la determinación del crédito fiscal que en su caso la autoridad te llegue a liquidar ya te puedes ir a un juicio en el cual puedes plantear cuestiones tanto de fondo como de forma de forma que lógicamente en un acuerdo conclusivo no pueden ser materia pero en el juicio lo puedes plantear y bueno ya te puede ser un litigio pero con un crédito fiscal disminuido y eso va a abaratar principalmente el tema de la garantía ¿no? del interés fiscal contra esa juicia y si es total pues qué mejor ya concluyes la auditoría y ya la suscripción de un acuerdo conclusivo un acuerdo conclusivo ya suscrito es incontrovertible y eso es materia de una modificación que ahorita se señala me voy a saltar eso un poquito porque ya lo comentamos los beneficios pues lógicamente otro de los grandes beneficios que nosotros advertimos además de la certeza pública que se da es que con la suscripción del primer acuerdo conclusivo que realice un contribuyente y que amerite precisamente derivado de los hechos calificados o de las cuestiones que hayan sido constitutivas de alguna infracción y que meriten una multa bueno pues con la suscripción del acuerdo se condona el 100% de las multas tanto de fondo como de forma es algo muy importante y además en nada quita o en nada disminuye los derechos que tiene el contribuyente para acceder ya sea a pagos en parcialidades pagos diferidos cuando proceda o a la obtención de la tasa de recargos por prórroga cuando conforme el 70A se cumplen los requisitos que se señalan entonces es muy importante ¿qué es lo que lo que lo que viene precisamente en la reforma? ya como habíamos comentado en un inicio establecieron un plazo con el que los contribuyentes cuentan para presentar su solicitud de acuerdo conclusivo ante PRODECON inicialmente se había propuesto un plazo de 15 días nosotros incluso en una reunión en una videoconferencia que se tuvo con los integrantes de la Comisión de Hacienda el titular en funciones el maestro Plasencia expuso que a consideración nuestra que ahora sí que somos los que tenemos la experiencia porque somos los que llevamos a cabo la tramitación de este procedimiento y somos los rectores de este procedimiento advertíamos veíamos que el plazo de 15 días era muy muy corto nosotros incluso en un sitio proponíamos un plazo de 30 días sin embargo tanto en la Comisión como en el Pleno de Diputados y en el Senado el Legislativo coincidió en que el plazo que debía de ser era el de 20 días y así es como quedó asentado entonces nosotros ya sabemos cuándo procede cuando los contribuyentes que son objeto del ejercicio de facultades de comprobación a las que se refiere el artículo 42 fracciones 2 3 y 9 y que no estén de acuerdo con algunos hechos o omisiones con alguna calificación de hechos asentada en cualquiera de los documentos que forme parte de esas facultades de comprobación pueden optar es decir tienen el derecho a poder solicitar la adopción pero ¿qué pasa? que ahora ya nada más van a tener 20 días y esos 20 días se van a computar a partir de que se levante el acta final que se notifique el oficio de observaciones tratados de revisión de gabinete o que se notifique la resolución provisional tratándose de revisión electrónica eso es muy importante ahora ya se cuenta con un plazo de 20 días creo que algo de lo que motivó precisamente esa situación era porque precisamente en este año es cuando más tuvimos casos de ese tipo la autoridad optaba por notificar vía buzón tributario y sabemos que vía buzón tributario hay un procedimiento en el cual te mandan el aviso y si tú no abres ese aviso dentro de los 3 días al cuarto día se tiene ya por notificado y en el mejor al quinto día su defecto es la notificación entonces ¿qué pasaba? y tuvimos pocos asuntos pero sí los tuvimos que mandaba la autoridad el aviso porque ya subía la notificación para iniciar el trámite de notificación por uso antiputaria al día siguiente lógicamente el contribuyente no se notificaba sino que presentaba su solicitud de acuerdo y la autoridad nos comentaba por una cuestión tecnológica ya les era imposible para ellos suspender o ponerle pausa al procedimiento de notificación por uso antiputaria y eso lo que generaba era que se notificara si bien generaba que atendiendo a la legislación que está vigente lógicamente como todavía no está notificada la liquidación resulta procedente del acuerdo con un siglo nosotros admitíamos esas solicitudes de acuerdo pero ya cuando por el transcurso del tiempo ya surtía efecto de la notificación de la liquidación la autoridad nos informaba de tal situación nos señalaba que no deseaba o sea que no aceptaba las cuestiones de acuerdo conclusivo porque ya había plasmado su decisión final y nosotros nos veíamos obligados a cerrar el procedimiento porque quedaba sin materia ¿por qué? porque la autoridad pues no pudo o no efectuaba la suspensión de la notificación de la resolución entonces creo que eso motivó también mucho esta modificación para efectos de que ahorita ya se tenga una certeza las partes autoridad contribuyente de en qué plazo tienen que esperarse para efecto de que el contribuyente ejerza su derecho de presentar la solicitud de acuerdo conclusivo y a partir de ahí propiamente pues estén atentos para en caso de que presenten su solicitud de acuerdo bueno pues que se tramite este medio alternativo entonces el 69C se modificó con esa situación y además estableció diversas fracciones en las cuales señalan precisamente las causas de improcedencia la primera causa de improcedencia que señalan es cuando derive de actos de facultades de comprobación en materia de devolución de saldo favor pago de lo indebido cosa que desde que inició la figura de acuerdos conclusivos nunca admitíamos una solicitud de acuerdo conclusivo cuando versaba respecto a estas cuestiones ¿por qué? porque el procedimiento que conlleva a las solicitudes a las resoluciones que recaen a estas solicitudes es precisamente para resolver si resulta procedente o no la devolución de un saldo favor pero no así para la determinación de un crédito fiscal tratándose de facultades de comprobación que hacían compulsas a terceros en las cuales pues también desde el inicio nos decantábamos por improcedente de esas solicitudes de acuerdo ¿por qué? porque igual no te conlleva a que la autoridad te determine un crédito fiscal actos que derivan de complementación de resoluciones o sentencias ahí sí nos va a cambiar la situación a partir del 2021 ¿por qué? porque nosotros sí admitíamos los acuerdos conclusivos en ese caso y lo único que sí no se hacía era suspensión de ningún plazo ¿por qué? porque la ley es muy clara en que se suspenden los plazos del 46A del 50 relacionado con la revisión electrónica pero nunca se suspendían los plazos de los cuatro meses que tiene la autoridad para cumplimentar entonces bien si se admitían los acuerdos conclusivos los mismos tenían que tramitarse muy rápido porque no existía ninguna suspensión de plazos respecto de la complementación de la sentencia y la mayoría de los asuntos que teníamos los contribuyentes los presentaban y los solicitaban precisamente para lograr obtener el beneficio de condonación de multas debido o derivado de su deseo de regularizar su situación fiscal entonces realmente era algo que incluso ayudaba más a la autoridad y con ese incentivo de la condonación de multas que se tenía por primera ocasión a partir de enero del 2021 a partir del 1 de enero bueno pues si solicitan algún acuerdo conclusivo derivado de un acto que derive de complementación o resolución de sentencia pues ya va a resultar improcedente y la otra causal es cuando hayan transcurrido el plazo de los 20 días que se tenía para solicitar el acuerdo conclusivo que de eso no hay y la última que la última es la que me genera en lo particular yo creo que un poquito más de 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 dudas en la cual ya limitan claramente aquellos contribuyentes o aquellos EFOS que estén tanto en el listado provisional que estén presuntos o definitivos que estén en el listado provisional del 69 para que puedan solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo esa es precisamente la causa de improcedencia que comentábamos en un inicio que vale la pena analizar respecto a si si pudiese violentar o no lo consagrado en el 17 constitucional de acceso a la justicia alternativa porque aquí supongamos que hay un contribuyente que la autoridad presume que no cuenta con infraestructura lo notifican en el listado provisional sin embargo también está en ejercicio de facultades de comprobación y con independencia de que el contribuyente acuda al procedimiento del 69 ya por el hecho de estar en el listado de presuntos ya le van a impedir por estar estrictamente o plasmado textualmente en la ley va a ser improcedente ya el que pueda presentar el que pueda tramitarse su solicitud de acuerdo conclusivo entonces ojo con esa última que es respecto de los EFOS tanto presuntos como definitivos en términos del 69 y nada más es por EFOS E2 no tiene ningún problema pueden acercarse pueden solicitar su acuerdo conclusivo y no va a haber ningún problema y esa es una modificación del 69 hubo otra modificación otras dos modificaciones que realmente son muy sencillas ahí tenemos que ser muy claros la modificación que existió en relación con el artículo que veía lo relacionado con la suspensión de los plazos claramente lo que están haciendo ahorita es corrigiendo un error que se quedó derivado de la reforma que sufrió el artículo 67 el año pasado ¿por qué? porque el año pasado se modificó el artículo 67 para adicionar un párrafo y eso modificó el orden de los párrafos entonces como estaba el texto actualmente señalaba o hacía referencia a un párrafo que no tenía concordancia con el plazo que se señalaba para efectos de la suspensión de plazos en el acuerdo conclusivo entonces ahí lo que se precisó ya claramente es establecer con precisión que la suspensión de plazos que se genera con motivo de la presentación de la solicitud de acuerdos conclusivos se da para efectos de lo que es el 46A primer párrafo el 50 primer párrafo que es para determinar y notificar la liquidación el 53B que es para cumplir la revisión electrónica y además el de la caducidad de las facultades de la autoridad es decir el sexto párrafo del artículo 67 del código fiscal de la federación perdón ahorita se las vuelvo a compartir ahí está si la ven ¿verdad? sí muy bien ok entonces realmente esos son los principales cambios algo ahí también muy importante que tienen que ver o un último cambio que se hizo propiamente al tema de los procedimientos de acuerdos conclusivos a la modificación que se sufrió en el acuerdo conclusivo además del artículo 69F que fue propiamente ya la precisión de que el párrafo que se estaba cambiando era el del sexto párrafo el que alude del 67 del código fiscal de la federación hubo una modificación al primer párrafo del 69H del código fiscal de la federación ¿en qué sentido? nosotros sabemos que son incontrovertibles los acuerdos conclusivos que se lleguen a suscribir los acuerdos conclusivos ya suscritos son incorruptibles ahí nada más se adicionó que de igual forma si ya se logra suscribir un acuerdo conclusivo este ya es incontrovertible tanto en un medio alternativo de solución de controversias o en un arbitraje que estén previstos en los convenios para evitar la doble tributación eso atendiendo precisamente a los compromisos que se hicieron en el marco de la acción 14 de BEPS respecto a los cuales se establecen estos mecanismos de solución de controversias a nivel internacional entre estados en los cuales el contribuyente puede solicitar y ahí lo que se busca es y que la verdad nosotros no hemos tenido ningún caso de ese tipo pero bueno se está previendo se está generando certeza en el sentido de que a ver si tu contribuyente traes un tema relacionado con doble tributación con algún beneficio de algún tratado para evitar la doble tributación perdón y tú junto con la autoridad acceden logran generar un consenso para suscribir por acuerdo de voluntades un acuerdo conclusivo bueno pues luego no vayas a querer controvertir vía MAP este acuerdo conclusivo que tú suscribiste atendiendo a la voluntad que tú externas en este acuerdo conclusivo entonces realmente eso yo creo que genera más certeza ¿por qué? porque de cierta forma le da más fortaleza y corrobora que los acuerdos conclusivos suscritos son incontrovertibles salvo y ahí si hay una excepción que pues se trate de hechos falsos en los cuales primero se tiene que acreditar la existencia de esas falsedades para efectos de poder controvertirlo por parte de la autoridad en su caso ¿sale? entonces pues Leonel esos son los cambios realmente lo más importante es lo del plazo las causas de improcedencia esto último es como una precisión y lo relacionado con la suspensión que es nada más de cierta forma un ajuste a corregir de cierta forma el párrafo correcto que prevé lo de la suspensión de plazos de caducidad de facultades que son los 10 años o 6 años y medio si he iniciado facultades de plazos máximos casos de excepción al plazo de 5 años de caducidad de facultades para que se genere mayor certeza jurídica y pues es cuanto mi señor Manuel sí y como comentario adicional a lo que comentas Luis Fernando me parece interesante un poco hablando ya de las oportunidades de presentar el acuerdo conclusivo pues que ya muchas contribuyentes muchos abogados y contadores pues traen ya la inercia de que presentarlo antes de la resolución pues que ya hay que ver que ya hay plazos pues perentorios y oportunidades que tienen que ir agotando en este caso pues los 20 días a partir de estos de la emisión de los hechos de calificación pero también como aportación ahí me gustaría comentar también que en materia de comercio exterior en los acuerdos conclusivos es importante siempre que un contribuyente pueda acudir digo que de cualquier manera seguiría siendo procedente 20 días después del acta final pero ustedes antes del acta final si acuden al acuerdo conclusivo antes del acta final tienen la posibilidad de que se les condone o bueno no se les condone no se les cobre la imposibilidad material por mercancía no retornada al extranjero en una visita de comercio exterior esto en términos de la regla 252 de comercio exterior y que hemos visto que muchos contribuyentes no pueden regularizar su situación fiscal en virtud de esa imposibilidad material que es lo que sube muchísimo el monto del crédito porque es el valor de la mercancía entonces también como una adición para los momentos en que sería conveniente acudir al acuerdo conclusivo considerar esa opción dentro del acuerdo de comercio exterior de ir antes del acta final para hacer uso de la regla 252 y que no se cobre la imposibilidad material ahí no sé igual Daniel si tendrías algún comentario adicional a esto o algún otro tema de los que vimos sí en general no se me hace tan descabellado el tema del acotamiento de la presentación del acuerdo conclusivo porque como bien lo decía el licenciado Luis Fernando Valderas pues a veces pues abusaban de esta figura y antes de la resolución se presentaba eso ¿no? y pues ahí el término no es conciliatorio va a ser más este dilatorio ¿no? y aprovechamiento de errores para la autoridad para determinar un juicio ¿no? y es precisamente lo que lo que viene me hace sentido lo que dice la autoridad de persecución a los valedores evasores los que se aprovechan de errores procesales para determinar una irregularidad y ganar el juicio este y yo creo yo creo que eso ¿no? al final no son muy descabellados ese tema ¿no? del acotamiento en cuanto a los plazos pero pues bueno habría que ver cómo se aplica ¿no? y está muy interesante ¿no? el tema de los por ejemplo los documentos de derechos humanos para ciertos por ejemplo los CEFOS que le digan oye ya no te puedes ir a acuerdo expulsivo pudiera ser un tema de amparo ¿no? como de teraplicativo en caso de que te lo rechacen interesante ¿no? porque no es autoaplicativo y si presentan ante ustedes un acuerdo conclusivo para esos efectos y a ustedes les dicen que no pues 15 días para interponerlo ¿no? y se declara inconstitucional por la corte pues pues a retomarlo ¿no? de regreso a la PROECO ¿no? está muy interesante ese tema exacto si ahí nosotros realmente siempre pugnamos por eso creo que ya es una visión que se ha tenido el ponderar fondos sobre formas siempre tratar de llegarse a la verdad real tratar de resolver las cuestiones más allá de formalismos y privilegiar en todo momento el acceso a la justicia y los contribuyentes ¿no? la verdad ¿de qué te sirve que el Estado a lo mejor errogue tantos recursos en el acceso de justicia que digo para acudir al derecho de tutela judicial efectiva pues tienes que concluir un procedimiento un procedimiento que es largo es costoso para el Estado y qué mejor si se puede resolver de fondo atendiendo también el mandato constitucional de precisamente tratar de resolver el fondo de la cuestión en mucho menor tiempo y de manera más efectiva ¿no? y brindando seguridad jurídica a las partes tanto contribuyente como autoridad con la suscripción de este medio alternativo nosotros vamos a estar muy atentos igual ojo también con el cómputo de los plazos ¿qué pasa si ahorita el día 3 de diciembre le notifican a un contribuyente el acta final y ya para eso va a contar este plazo de 20 días o no? pues no porque si este plazo de 20 días entra en vigor esperemos en la publicación y el transitor que diga por lo menos es que sea el 1 de enero de 2021 pues nosotros tenemos que utilizar el cómputo del plazo que está vigente hasta ahorita es decir hasta antes de la notificación de la liquidación pero si ya el acta final el mismo ejemplo se notifica el 5 de enero el 4 de enero pues tenemos que acotar la legislación que está vigente en el momento en el que ya se notificó ese acta final y por lo tanto el plazo que tenemos que considerar es el de 20 días hábiles posteriores a la fecha del levantamiento de la fecha ok hoy está interesante eso que comentas entonces si el acta final se notificó antes si es como es una norma de procedimiento no puedo aplicarla de por sí no puedo aplicarla en perjuicio del contribuyente si me explicó este cuando pues la para el momento en que se notificó claro vamos a hacer un símil y tenemos que irnos como cuando hubo una modificación de plazos igual en los medios de defensa si a ti la resolución que es motivo de impugnación te la notificaron en esa fecha y en esa fecha tú analizas la ley que está vigente en esa fecha pues a partir de ese momento la aplicas ahí tienen que tener muy en cuenta eso igual ahora como ya es un plazo fatal ya estamos nosotros elaborando un acuerdo general digo ahorita con motivo de la pandemia lógicamente se está utilizando la oficiería de partes virtual pero ya vamos a establecer una oficiería de partes virtual para que aquellos aquellas promociones incluidas las solicitudes de acuerdos conclusivos que presenten los contribuyentes pues puedan presentarla en cualquier momento del día ¿por qué? porque se computa hasta las 23.59 con 59 segundos para que tú puedas presentar tu solicitud de acuerdo conclusivo entonces si nosotros a nivel interno ya nosotros ya lo veremos ahora sí que en casa vamos a establecer ese procedimiento para que los contribuyentes no tengan ninguna afectación porque luego puede ser supongamos ya olvidándonos de la pandemia que tengamos una oficialía de partes pues ya utilizando precisamente las tecnologías de información nosotros tenemos que brindarle certeza al contribuyente que pueda presentarlo y que mejor que de manera electrónica esa solicitud de acuerdo para que se compute la oportunidad de presentación de dicho medio de ofensa ¿no? para efecto de la suspensión de plazos también De acuerdo totalmente pues sería esa esa parte de este respecto de de estos temas no sé ahí María Teresa para la sesión de de del espacio de preguntas y respuestas o algún comentario respecto a estas reformas Sí, ahorita la verdad yo creo que que sí vamos a tener que estar muy atentos precisamente con estos cambios la idea es difundir lo más que se pueda pues este establecimiento de plazos ¿no? para que los contribuyentes estén atentos y también el hecho de que de que utilicen esta figura la verdad por más que a lo mejor si me trataba de poner cachucha de litigante trate de ver alguna cuestión que pueda generar alguna afectación al contribuyente pues la verdad pues no la veo ¿no? o sea principalmente para esas cuestiones de fondo ¿por qué? porque también sabemos hay algunos litigantes que buscan a lo mejor más el litigio de cuestiones meramente formales pero pues ya vimos los criterios jurisdiccionales que existen los que están predominando hoy en día y muchas veces en lugar de solucionar a lo mejor el problema el contribuyente luego se lo hacemos hasta más grande porque puede haber un vicio de forma que sí lo podemos controvertir lo podemos ganar en tribunales después de tres años pero el resultado va a ser una nulidad para efectos o incluso en el mejor de los casos sí una nulidad lisillana pero por un vicio de forma que va a generar la nulidad conforme al artículo 51 ya sea fracciones 2 o 3 de la ley de procedimiento contencioso y eso va a conllevar a que la autoridad si en un plazo de cuatro meses pueda volver a reponer el procedimiento y emitir la liquidación y este y lógicamente ya cargada con los recargos actualizaciones que se hacen luego unos créditos la verdad impresionantes impresionantes entonces digo si hay temas de fondo que pudieran ser resueltos este tanto en juicio como acá bueno pues intentarle primero por la vía no jurisdiccional ya si no funciona porque es una cuestión de criterio de valoración de pruebas de lo que sea hasta te sirve para irte más preparado a los medios de defensa jurisdiccionales ¿no? De acuerdo tenemos ya tres preguntas que están en el chat voy a dar lectura la primera dice en una verificación de origen donde piden información al emisor del certificado de origen en un TLC niegan preferencia arancelaria e inician auditoría de gabinete al importador ¿se puede uno acercar a PRODECON para un acuerdo conclusivo o se considera compulsas de terceros? Sí en eso no para acuerdo conclusivo no tú has tenido experiencia Leonel en Tijuana de eso nosotros generalmente ese tipo de temas los vemos más en el área de quejas de quejas y reclamaciones porque precisamente es más como compulsa pero si quieres coméntanos Leonel Sí, de acuerdo sí hemos tenido casos donde la observación al contribuyente dentro de una visita es que es pues que no lo que originó la revisión en sí o lo que originó la observación fue que no a lo mejor no localizaron a su proveedor en el extranjero y que no le pueden dar la pero sí deriva de una revisión en términos del 42 fracción tercera pero eso básicamente es lo que lo que origina y por ahí tuvimos en algún caso si mal no recuerdo también un asunto donde uno creo desde unos rollos de tela que importaba con cierta dándole cierta preferencia en virtud de venir de un país del Telecán y en otro también de otros artículos donde también se les cuestionaba esa situación sí inició por una o sea fue una facultad de comprobación y el origen de esa controversia fue pues también que se hizo una verificación en el extranjero a ver si estaba localizado el proveedor y derivado de una revisión que se le hizo por parte del servicio exterior mexicano a una entidad gubernamental de Estados Unidos no localizaron a ese proveedor y pues le negaron ese trato dentro de una facultad de comprobación ahí sí lo que recuerdo es que hubo una regularización por parte del contribuyente pues porque de hecho pues venía de una pues ahora sí que una labor incluso pues de la secretaría de bueno una una labor interinstitucional pues incluso de ambos países pero sí sí nos tocó un y qué bueno comentar Leonel porque si es una visita domiciliaria que te hacen en la cual te están calificando o te están desconociendo el trato preferencial con motivo del tratado de libre comercio con motivo del procedimiento que le hicieron a tu proveedor pues lógicamente sí procede el acuerdo conclusivo para tratar de llegar a un arreglo respecto de esto pero respecto del extranjero al cual le efectuaron ese procedimiento para verificar si cumplía con las reglas para poder gozar de ese beneficio conforme al tratado respecto a ese procedimiento que le hacen a tu proveedor se puede decir en este caso del que estamos hablando pues ahí no procede de la solicitud de la solicitud de la solicitud para hacerlo y sí ahí que es lo recomendable y me acuerdo mucho de ese caso Leonel del que comentas y tuvimos otros ahí en los que la autoridad cuando ya tiene esa resolución por lo general controvierte el proveedor la resolución y ahí lo que buscamos de cierta forma es impulsar un poquito a lo mejor vía queja el proveedor que impulse la resolución a esa resolución la resolución al recurso en contra de la resolución que derivó que a lo mejor puede vincularse el resultado de la misma a la calificación de hechos que tiene el contribuyente y a lo mejor y se pudiera generar esa solución y vía procedimiento de queja logramos me acuerdo una empresa acerera que igual hicieron el procedimiento al extranjero presentó el recurso aportó todos los medios de prueba para demostrar que sí cumplía con el porcentaje de origen ¿no? para ser beneficiado del tratado y si logramos apoyada por el procedimiento de quejas una resolución favorable para ese extranjero ¿no? entonces ahí sí se pueden combinar ¿por qué? porque no es la misma materia si es una consecuencia de otra pero realmente no es la misma entonces una se puede apoyar vía queja y otra vía acuerdo con cruz totalmente de acuerdo y como comentario adicional eso como dice este como dicen ambos ¿no? hay que hacer darle preferencia el fondo a la forma ¿no? y el tema de la comunicación con el proveedor exportador en términos del artículo 506 del Telecán y ahorita reformado el TEMEC hay que tener muy buena comunicación con el proveedor nos tocó en un caso en el 2012 cuando todavía no existía esta figura que lo que pasó fue que la administración central de investigación determinaba que al parecer las facturas eran falsas porque el proveedor en su momento dijo que bueno esto ya era revisión aquí en Internet México en su momento dijo que esa factura al parecer era falsa ¿no? pero después lo que hicimos es nos comunicamos con el proveedor y le dijimos oye si tú me emitiste esa factura ah sí no lo tenía en mi expediente ya me acordé si tienes este correo entonces lo que hicimos fue nos fuimos directamente con el proveedor en Estados Unidos le pedimos una certificación antenotario público de Estados Unidos lo apostillamos lo tradujimos se lo dimos a la administración central de investigación aduanera y lo sometió al consejo y al comité de la administración central de apoyo jurídico y determinó al final que no procedía eso y eran varias auditorías y la única que resultó favorable fue la nuestra y es una combinación de la eficiencia del acuerdo conclusivo que ustedes llevan a cabo pero también tiene que es una labor del contribuyente tener una buena relación o hacer contacto con el proveedor porque a veces pues como si fuesen desconocidos y al final tienes una relación comercial con él debes de tener también una relación de coordinación de entrega de documentación en ese sentido adicionando a lo que a lo que expone el licenciado Luis de la Peña me gustaría agregar que también eso impacta luego en una suspensión en el padrón de importadores y en cómo puede el contribuyente pues reincorporarse y a veces la clave es el proveedor precisamente por situaciones como la que usted señala hemos visto bajas en el padrón de importadores de acuerdo de hecho el asunto que estaba comentando tenía esa situación y derivado de su regularización se le reincorporó en el padrón de importadores entonces pues también tuvo esa consecuencia entonces muy interesante también la pregunta y pues gracias hay otra pregunta dice buenas tardes si a un contribuyente ya se le levantó acta final si al último día hábil de este año no ha presentado solicitud de adopción de acuerdo conclusivo en enero ya perdería el derecho se prevé algo para que apliquen reglas de 2020 esto suponiendo que ya se agotaron los 20 días era lo que comentaba si 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 el acta final el oficio de observaciones o sea porque si analizamos no podemos aplicar esta ley de manera anticipada en perjuicio de los contribuyentes se puede decir en este año entonces si al contribuyente ahorita le notifican en este año el acta final le levantan el acta final o le notifican al oficio de observaciones sobre resolución provisional a partir de este año pues lógicamente se tienen que computar los plazos que hasta este año están vigentes es decir se puede presentar en cualquier momento hasta antes de la notificación de la liquidación entonces pues si supongamos el contribuyente le levantan el acta final ahorita en diciembre y lo presenta en mayo porque en mayo todavía no le han notificado la liquidación pues se lo vamos a admitir porque porque le vamos a aplicar la legislación 2020 no la de 2021 si ya le notifican en 2021 cualquiera de estos tres documentos que comentamos que es el punto de partida para el cómputo de los 20 días bueno se lo notifican en 2021 a fuerzas tenemos que acatarnos a lo que dispone la legislación que está vigente en 2021 que estará vigente de acuerdo pues es importante tener presente esa digo yo creo que una valiosa sugerencia pues respecto a la oportunidad y pues sí también coincido y ahora un tema muy importante a lo mejor para que tengan pues no nos esperemos al último momento hacen una hacen una última pregunta en donde están solicitando si van a tener acceso a la presentación tengo entendido que esto va a subirse se va a subir a través de YouTube ¿verdad? sí igual digo no tengo ahora sí que Leonel es el que manda ahí respecto a la presentación pero si de aquí no tengo yo se las se las puedo enviar ahí tengo también los correos de las personas que se inscribieron al webinar entonces yo yo se las hago llegar claro que sí pues eso ya concluiría la sesión de preguntas y respuestas delegado si quiere hacerla sí perfecto pues quisiera pues agradecerles la asistencia pues a todos los que nos acompañan a los invitados pues les quería entregar un pequeño un pequeño reconocimiento desde aquí lo voy a lo voy a poner luego se lo vamos a enviar a a a a Daniel pues muchas gracias Daniel por tu participación aquí un reconocimiento te lo te lo hago llegar desde también tenemos reconocimiento a ver tengo uno aquí compartir también que a ver a ver y aquí también Luis Fernando un reconocimiento también por por todo su apoyo y y pues por compartir también los conocimientos que que has llevado de pues de de regir el procedimiento en de acuerdo conclusivo y pues te agradezco la la participación también te lo te lo hago llegar en en breve no y y pues con esto concluiríamos les agradezco a todos su presencia muchas gracias y pues quedamos a la orden para cualquier duda aclaración en en caso de tener alguna le salga alguna alguna pregunta en próximos días pues ahí están nuestros datos de de contacto y pues que tengan muy buena tarde muchas gracias por su asistencia muchas gracias igualmente saludos a todos muchas gracias buenas noches gracias a todos gracias a todos un honor estar con ustedes